¡Hola! 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 ¿Voy a ver? ¡Oh! ¡Pero cuanta gente linda que vino hoy! ¡Muchas gracias por haber llegado hasta este rinconcito del monte! ¡A escuchar a esta buena cuenta cuentos! ¡A mí lo que más me gusta es contar cuentos! ¡Y hoy les traje algunos para ustedes! ¿Los quieren escuchar? ¡Sí! ¡Sí, Lucía y tú también! ¡Ay, qué bueno! Bueno, me voy a acomodar junto al fuego porque desde el fuego nacen todos los cuentos. A ver, ese fueguito. A ver si está bronca el calentito. A ver... ¡Ay, sí, sí, sí! A ver, por acá... ¡Ay, qué bueno! ...y aquí está. ¡Hola, mira! ¡Agora! ¡Ay, sí, sí! Sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.